Vengo a terminar contigo, te platicaré mi pena No quiero ser más tu burla, mucho menos tu condena Ya tarde te darás cuenta, lo grande es nuestro amor Y vas a querer remediarlo, tan solo con pedir perdón Como pude enamorarme de ti, como pude quererte tanto Tú solo me haces sufrir, me desprecias a cada rato Vengo a terminar contigo, te platicaré mi pena No quiero ser más tu burla, mucho menos tu condena Ya tarde te darás cuenta, lo grande es nuestro amor Y vas a querer remediarlo, tan solo con pedir perdón Como pude enamorarme de ti, como pude quererte tanto Tú solo me haces sufrir, me desprecias a cada rato Como pude enamorarme de ti, como pude quererte tanto Tú solo me haces sufrir, me desprecias a cada rato